Hola, mi nombre es Fabián Herrera, soy el docente encargado de la línea de Food Design de proyectos de grado. Este semestre tenemos cuatro proyectos que exploran cuatro posibles alternativas de desarrollo de productos y servicios alrededor de los alimentos. Cada uno de estos proyectos explora una posibilidad de modelo de negocio y una posibilidad de los alimentos como un punto de anclaje para generar emociones y experiencias que derivan en valor para los usuarios. ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a ti